Apoyo el arco suavemente Y contagió a los cuatro vientos las risas y los lamentos de la sangre puesta en pie Sol, la, sol, fa, mi redorré Cual grillo en celo que reclama a su pareja señalando estoy aquí, fa, re, si, la, fa, do, si, la, sol, sol, la, si Déjalo todo y sígueme Trinaba mágica La voz del músico Pariendo música Música Bendita música A consecuencia de una osada pirueta que el intérprete salvo con frialdad Mi fa, mi redorré, mi fa Mi corazón echó a volar como un cometa presintiendo que rondabas por allí Fa, sol, fa, mi redorré Y con la angustia y el talento del último movimiento anduvo buscándote Sol, la, sol, fa, mi redorré Y en los impares del segundo anfiteatro te encontró y volvió a por mí Fa, re, si, la, fa, do, si, la, sol, sol, la, si Déjalo todo y sígueme Trinaba mágica La voz del músico 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 ¡Suscríbete al canal!